Ahora hay un ángel en el cielo que se preocupa por mí Porque hasta el hombre más bueno le llega a la hora del fin Has abandonado el mundo y solo te siento a ti Pero bueno, en el cielo sé que ahora estás feliz Ahora te vas a reunir con la mujer de tu vida Es la primera vez que os veis después de aquella despedida Entenderte cuando hablaba era una cosa muy jodida Pero más jodido es verte allá arriba Me encantaría tenerte para vivir lo no vivido Pero estés donde estés siempre vas a estar conmigo Aunque no me lo comiese me encantaba tu cocido Y ahora me arrepiento por no haberme lo comido Y pasará 20 años y no te habré olvidado Porque pase lo que pase siempre seré tu chupao Quiero colarme en el cielo para verte a ti mejor Igual que me colaba por la ventana a la habitación Gracias a tus macarrones me convertí en un machote Y ahora que tienes alas te has olvidado el garrote El blanco de tu pelo siempre es el color más puro Y que decirte abuelo que te quiero que lo juro Sentir como te ibas ha sido demasiado duro Pero te has sido feliz de eso sí que estoy seguro Daría todo por verte acomodarme en tu regazo Porque me mirases y me dieses un abrazo Lo que hay entre tú y yo nadie romperá este lazo Lloro por ti toda la noche y de valiente me disfrazo Con esto me despido nos volveremos a ver Porque quiero que seas tú el que me veas crecer Me convertiré en un hombre y te lo dedicaré Quiero que seques mis lágrimas y me ves caer Ahora mismo de ti no me acuerdo de nada malo Por favor ayúdame a salir de este desamparo La techa de menos flora ha llamado a su marido Han pasado ya semanas y siento que estoy contigo Con los pelos de punta si te canto a gritos Porque te he querido abuelo desde pequeñito Con estas palabras te dedico este adiós Vas al cielo a quitarle el puesto aunque al dios Espero que allá arriba te encuentres mucho mejor Te quiero abuelo, siempre recuérdalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!